Ya, yo creo que somos los que estamos. Comencemos. ¿Alguien que tenga alguna duda de las clases anteriores para el control de ejercicio, para algo antes de la prueba? ¿No? Yo, Enrique. Sobre el cálculo de la TIR, cuando hacemos el método prueba y error, por ejemplo, ¿hasta cuándo nos recomienda cómo estar probando? Con cinco pruebas debería, o sea, a nosotros nos dio con cuatro, pero con cinco, seis pruebas máximo les da con dos decimales. Ya, pero es que, por ejemplo, estaba haciendo el ejercicio del ejemplo cuatro que hicimos en clase también, y no sé, por ejemplo, a la primera prueba probé con una tasa del 10% y llegué muy cerca, que era 10,12. Por ejemplo, si lo dejo así en la prueba, ¿cómo lo contarán? Más o menos. O sea, si la introducción de la prueba es con dos decimales, pero el ejercicio cuatro. A ver, déjame buscarlo y... Pero, profesor, ¿no se puede hacer con Excel? Sí, como yo. O con Wolfram. Profe, ¿puedo entregar toda la prueba y el control con Excel? Eso estamos pensando, estamos resolviéndolo. Es que con fotos es un desastre. Fotos deben morir. Profe, pero en realidad se no ocupar Excel, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me acomoda mucho más ir haciendo las cosas a mano. Sí, a mí igual. Sí, es que eso estamos pensando. Ahí estamos en la discusión con el coordinador de área. Yo, ahora, después de haber tomado las de contabilidad, etcétera, creo que es una obligación usar Excel. Porque, ¿y qué van a presentar en dos años más? ¿Hubo un escrito a mano en la presentación? Pero, ¿qué, profesor, si las pruebas fueran en persona y íbamos con el computador también? Eso estamos pensando. Por eso estamos tratando de replicar eso. Que las pruebas nunca más, aunque se hagan en físico, las hagamos en el laboratorio. Porque es inútil. Nadie después nunca en la vida va a calcular a mano. Entonces, ¿para qué le estamos enseñando una habilidad que no le sirve de desarrollo en su mundo profesional? Pero también tengo que decir, oye, pero es que la Universidad de Nayle hizo un curso de Excel. Pero, bueno, eso es lo malo. Eso es lo malo. Todos los cursos deberían forzarlos a usar Excel para que, aunque no haya un curso, usted igual sepa. Lo mínimo. Hay que cambiar la malla en ese caso. Estamos pidiendo que ha apatado los dinámicos. Bueno, es que por eso que en la nueva malla, si hay algo de eso, o no hay que cambiar la malla, hay que pedir en cada curso un trabajo duro en Excel. Y eso te va a forzar a que le tienen que llegar media hora al semestre a Excel. Una cosa alcanzable también. Por eso no es una decisión tan fácil. Como que, de acá no se me dice, ah, ¿lo obligamos a usar Excel? No, estamos hablando con el centro de aprendizaje, lo estamos hablando con el coordinador del área. Estamos viendo con varias áreas. O sea, porque, claro, si uno dice, bueno, ¿por qué no estadística lo obliga a usar algo de Excel? Algo de Excel, ¿sí? Porque si después uno, el SPC, ese STATA, lo va a ocupar harto menos que Excel. Excel es lo que va a ocupar más en la vida. ¿Para qué le dedico más hora al STATA que a Excel? Es algo ridículo. Pero, profe, el Excel de estadística, la verdad que no sé. A mí, yo hice la práctica y no me sirvió de nada. Como que todo lo que aprendí fue por YouTube. Y como prueba y error. Por eso subí el video. Sí, entonces, siento que igual es súper importante como que la universidad tenga como Excel incorporado, no como lectivo. Ya. Yo este año tomé el lectivo, este semestre. Y la verdad es que es como, te enseñan con pera y manzana y es súper bueno. Pero ese curso debería ser obligatorio para todos. Eso pensamos. O que ese curso se fraccione en ocho semestres. Sí, también. Como que si tú le metes en tu obra, todos los semestres, eso. Por eso que quizás habría que forzarlo a... También es súper... No es fácil para nosotros porque obviamente se van a quejar. Si nosotros lo obligamos a usar Excel de aquí al sábado. Entonces, como que estamos ahí. Estamos en la... ¿Qué se puede hacer? Podría ser optativa. Sí, que sea optativa. Sí, pero es que la foto como que está imposible. O sea, porque... Pero si escaneamos la foto, como en Econometría lo hicimos así, escaneando y funciona perfecto. Pero no funciona, sí. Eso es lo que usted cree que funcionó perfecto, pero no funciona perfecto. O sea, nosotros también la escaneamos en contabilidad y acabamos de mandar un cuarto de la generación, no de una sección. Un cuarto de la generación a comisión de honor. Ah, ¿por qué? ¿Cómo copiaron? Literal. Sí. Entonces, no, es que la foto no se va a ver. Bueno, pero cuando empezaron a comparar las fotos, todas las fotos eran iguales. O sea, y fue transversal así como que a los de contabilidad 1 porque eran más chivos, ¿no? Contabilidad 2, contabilidad 3. Entonces, y eso no es la peor área de todas. Entonces... ¿No fue el gran al sábado? A la... 10. No sé, pregrado dio la obra. Nosotros no mandamos. No, no nos han dado. No, pregrado nunca se sugerió la obra. No, nada ha dado. Nadie estaba de la obra. ¿Pero han visto el calendario de pregrado? Sí, pero no aparece solo... Ni siquiera aparece la prueba, aparece como feriado, días importantes de la universidad. No, sí, un calendario... Bueno, pero yo creo que a las 10. Porque yo decía, pero ¿cómo si siempre a las 9, no? Es que ahora a las 10, no sé qué. Pero, en todo caso, debiéramos postearle hoy día a la noche, o mañana porque tenemos la última reunión a la noche, la instrucción exacta, todo el detalle de la prueba, etcétera, etcétera. Y van a saber si necesitan Excel o no. Pero, en todo caso, es más fácil en Excel. O sea, si para nuestro efecto necesitan saber sumar, igual TIR, igual BNA, y me suena que es mucho más corto que hacer la mano. Como que veo solamente beneficio de hacerlo en este caso. Entonces, si saben mañana, prueban con 3 o 4 ejercicios antes del sábado y están listos. Se van a agarrar una cantidad de tiempo brutal. Pero es que lo que pasa a mí con Excel es que, por ejemplo, ya los ejercicios están en el PDF. Entonces, para ir a Excel, tengo que estar cambiando a cada rato de ventana, ya ahí pierdo mucho rato. En cambio, cuando lo tengo, lo escribo a mano, estoy viendo la pantalla y voy escribiendo a mano al tiro los datos. Si no, tengo que ir cambiando a cara. Ya, pero copia el ejercicio con el computador y lo pega en el dedo. Y es lo mismo que estar mirando la pantalla y ir escribiendo. O ábrelo en el celular. Ya, pero igual es cosa de cada uno. O sea, cada uno de lo que mejor le convenga. Sí, por eso. O sea, pero lo estamos pensando. No es para que nos pongamos discutir ahora. Lo estamos pensando y vamos a tratar de hacerlo. Por eso es que lo estamos viendo con el centro de aprendizaje. Porque el centro de aprendizaje, más que nosotros, solo finanza. No es como que se nos ocurra a nosotros. Ellos ya participaron con todas las otras áreas que tuvieron las pruebas antes de nosotros. Como que tienen una experiencia comparada. Entonces, quizás no hay un óptimo. No hay algo que les va a gustar a todos. Pero quizás el que minimiza los errores. Porque tampoco es agradable para un profesor que diga oye, voy a enviarlo al 25% a Comisión de Honor. Bueno, quizás podríamos haber evitado que se copiaran de alguna forma. Porque, no sé. Fiscal se tiene más pega que todo. Profesor, ¿cómo podría entonces graficar hacer el perfil del VPN? ¿Con Excel o lo tendría que hacer a mano en ese caso? Gráfico de Excel, por favor. Es que, profe, nos podría enseñar. ¿Nosotros somos más o menos para el Excel? Bueno, es una buena idea. A ver, déjenme ver si me gusta. Profesor, ¿cómo podríamos, o sea, por ejemplo, el tema de la TIR, ¿cómo lo podríamos solucionar para los que no, o sea, para los que al final quieren aprender a hacerlo por Excel? Para que vean que es súper fácil. Y después pueden ver la grabación un par de... Ya, ahí, proyecto del Excel. Entonces, digamos, esto lo voy a agrandar un poquito para que todos vean. Digamos, ya tengo la inversión inicial. Tengo el flujo de caja 1, tengo el flujo de caja 2. Lo voy a hacer en las cosas que nosotros podíamos calcular a mano, porque fíjense que ahora tiene todas las ventajas, que en verdad los proyectos no tienen dos años, sino que podrían tener hartos más años. Y ahora que tienen Excel no es complicado, no tienen que hacer la prueba y error. Porque aparte, el prueba y error que nosotros pusimos en el set de ejercicio es con un par de flujos de caja. O sea, una anualidad o una perpetuidad. Pero si no lo pusimos con flujos de caja irregulares, a menos que lleguen a los titánicos, los milla extra, que son el 3, el 14. Entonces, eso podría simplificarnos la situación. Entonces yo diría, mira, ya digamos que invertí inicialmente, no sé, 5.000, 50.000, y esto me dio 36.000 y 27.000. Es muy poco. 27.000, 48.000. Entonces voy a decir... Voy a tratar de calcular todos los indicadores. Voy a decir, mira, primero el valor presente en esto. Una cosa fácil es hacerlo a mano, pero Excel tiene una función, BNA. Entonces digo ya, supongamos que la tasa de descuento es del 10%. Lo que no tengo que hacer es agarrar todos los flujos de caja, porque cuando digo en el Excel valor 1, ese ya lo va a traer a valor presente. Entonces lo que tengo que agarrar son los flujos de caja futuro, y luego sumarle el que está en valor presente, que es la inversión inicial. Listo. Y si la inversión inicial no fuera hoy, y dijesen que venciera, por ejemplo, a final de año, ahí sí tengo que traer a valor presente la inicial, no sé, ¿no? Pero es que ahí el flujo de caja 1 sería, estaría corrido como un periodo. Pues esto sería año 1, esto sería año 2, esto sería año 3. Claro, pero ahí tendría que considerarlo menos 50.000. Pero también tendría que castigar todo a valor presente, como que tendría que hacer una cosa así. Tendría que decir, todo esto dividido por 1 más 10%. Como que estaría todo corrido hace un periodo en el futuro, Felipe. Claro, ya. Pero sería raro, o sea, lo que podría ocurrir, por ejemplo, es que tú digas, no, la inversión no es instantánea, sino que se va a demorar dos años en construir algo. Ah, ya, si se demora dos años, entonces voy a poner que el año 0 invierte tanto, el año 1 invierte tanto, y después va a empezar a operar. O sea, como que el año 0 uno dice, oye, ¿qué es esto, no? Eso supone que es el día que empieza a estar operativo el proyecto. Y ahí tendríamos el VPN. Después podríamos decir, mira, la TIR. Igual TIR. ¿Ven? Entonces nadie tuvo que ocupar menos B, más menos B cuadrado, raíz, bla, bla, bla. ¿Listo? Esa es una pregunta. ¿Qué pasa cuando los flujos son, el primero es negativo, después el segundo es positivo y el tercero es negativo? Ahí la TIR también se puede calcular así. Ya, entonces hagamos esto. Pongámosle 90.000 acá, y acá pongámosle menos... 40. No tiene TIR. No fíjate. Menos 35. Ah, 30, 30, solo no fíjate. Ya, ahí está. Entonces, no estamos seguros que tenga dos TIR. Entonces, miren, voy a probar TIR 1 como lo hubiéramos hecho en clase. Menos B, más B cuadrado, menos 4, A, C. Eso es raíz, así que lo voy a elevar a 0,5. y todo eso partido por 2A. Y como eso nos daba uno más la TIR, entonces digo eso. Una de las TIR es negativa. Claro, una de las TIR es negativa y carece de sentido en el fondo. Y la TIR 2, voy a copiar exactamente el mismo número, pero lo voy a poner en el menos. 35,83. Entonces, si tuviera sentido, voy a mejorar esto, voy a decir 120. Más negativo. 150. 80. Una TIR es 0, la otra es menos 40. 70. 70. Y este menos 2. Ahora suena algo mejor. Entonces, uno podría decir, mira, si yo quisiera graficar este proyecto que solo tiene una TIR que tiene lógica, acuérdense de eso. Las dos no tienen, las dos no son ilógicas. Miren, mejor aún, voy a escoger uno del set de proyectos que estoy seguro que tiene múltiples TIR. Entonces, pero ahí para calcular la TIR agarró la inversión inicial el flujo 1 y el flujo 2. Sí. Igual TIR. Funciona igual TIR y agarré todo. Ya, perfecto. Y miren, aquí lo que nosotros decíamos que la TIR no reconoce flujos de caja, miren, voy a dar vuelta el proyecto, voy a decir, menos los flujos de caja de arriba, entonces fíjense que va a quedar el símil, pero con los flujos dado vuelta. Y si yo le pongo igual TIR me da exactamente lo mismo. Así que eso podría hacer la diferencia. O sea, y se cumple que no diferencia si hay inversión o financiamiento. Eso es. Esa es la prueba empírica de que no diferencia entre esas dos cosas. Entonces, Profe, yo para el control podría entregar, por ejemplo, si hay un caso de pensiones escrito a mano y uno de flujos de caja en el Excel o dos archivos separados. No, un solo archivo. Y la red. Por eso, si se pudieran aceptar fotos que no estamos seguros y les diría que lo más probable es que no, entonces debieran ir en un solo archivo o todo en un Word o todo en un Excel o... Pero... Sí, pero estoy pensando en el control. Tampoco. Es que las instrucciones del control ya están más que claras acrapintadas y hay muchas razones. Y si yo le copio la fórmula que hice en el papel en el Excel y le entrego así es válido, ¿no? Independiente. Como... Que a mí igual me cuesta un poco meter las fórmulas de pensiones al Excel por los paréntesis y todo ese tipo de cosas. Bueno... Pero como tipiando la mano así. Pero con tal que estén en el Excel no... Pero que haya un solo archivo. Ya, gracias. Profe. Entonces... Ah, Felipe. Cuando calculó el VPN ahí en el Excel y tenía que poner la tasa, la tasa siempre se tenía que poner, por ejemplo, en 10% y no puedo poner 0,1. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Ya sé. No cambies. Si le pongo 0,1 le pongo 10% es lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué haría yo para graficar el perfil del valor presente neto? Diría, mira, aquí lo mejor es ponerle, no sé, hacer una prueba con... 300 datos. porque el Excel te grafica datos. Entonces, voy a decir, mira, la tasa de descuento puede decir que se mueve en intervalos de 0,1%. Entonces, me va a probar hasta las tasas hasta que sean 30%. Entonces, voy a decir, mira, valor presente neto, que es lo mismo que acabamos de ocupar arriba, pero con esta tasa y lo que voy a utilizar son estos flujos de caja acá arriba. Como quiero que descuente todo el rato los mismos, los fijo. F4, F4 y luego voy a restar la inversión inicial y la fijo. F4. Si cuando tiene el signo de dinero va a ser que queda fija ese acento. Y luego, doble clic. Entonces, mientras va subiendo la tasa de descuento baja el valor presente neto hasta que la TIR está como por acá, justo ahí. Y ahí pasa eso. Y entonces, lo que vamos a decir, ya, quiero hacer el perfil del VPN, voy a poner insertar y voy a insertar un gráfico. ¿Qué gráfico quiero? Quiero el gráfico de línea .t Ya, pero no quiero todos los datos. Entonces, le voy a poner el botón derecho seleccionar datos. No quiero periodos. Chao, quítalo. Y ahí viene su perfil del VPN. Se puede hacer más bonito, etc. Se van a decir, ah, no, es que mira, yo no quiero graficar el VPN y la tasa de descuento. Entonces, solo quiero graficar el VPN. Bueno, seleccionar datos. Quito la tasa de descuento. Chao. Ahí está el VPN. Entonces, digo, ah, pero es que mira, este me salió los periodos y yo lo quiero graficar contra la tasa. Bueno, entonces aquí arriba, fíjense, rango de datos del gráfico. Aquí lo que tengo que poner es la tasa de descuento. Esa era la I, ¿verdad? Acá, lo que tengo que poner es el valor presente neto y ahí está. ¿Se entiende? Y aquí, ah, mira, te queda un porcentaje en vez de plata. Bueno, le cambio el símbolo. Entonces, dar formato al eje y usted le podrían poner en vez de porcentaje, le podrían poner perfectamente que fuera plata ahí en unidades de visualización, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí ya tienen un gráfico. Más fácil quizás que se hubieran devorado menos que a mano. Y ahí tienen como los cálculos complejos. ¿Pero eso no entiende que ir a ficar en la prueba? Sí, ¿por qué no? Qué lato. ¿Prefe? ¿En el caso del perfil del FAE es lo mismo? Sí, O sea, si fuera el FAE, voy a checar el gráfico. Diría FAE. Entonces, diría es el valor presente neto partido por la anualidad. Entonces, podría poner la fórmula de la anualidad. ¿Dónde está la tasa? Ah, nunca la vimos. 10% elevado a menos 2 y 10% y paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y entonces, le digo lo mismo. Pueden dar un gráfico de esto y ahí lo que voy a escoger es seleccionar los datos, botón derecho, seleccionar los datos, solo tengo uno. Aquí lo que quiero es que obtenga los datos de estas tasas de descuento. Ah, perdón. Si pongo control shift y hacia abajo agarro todas las celdas hacia abajo, por si acaso. Y después le digo, ahí de acá el origen de los datos quiero que obtenga solo el FAE. Entonces dijimos por aquí D3 hacia abajo. Control shift de nuevo. Y te debería dar la salida de datos. Y te queda. Ah, ya es que mira, acá ocupó todas las tasas con muchos decimales, le quitan decimales para que se vea más bonito. Y ahí tienes el perfil del FAE. Profe, aquí de renta en la guía aparece el gráfico y después la regla de decisión. ¿Eso no entra, ¿no? Sí. Si está en la guía, ¿por qué no entraría? Porque en clase nunca vimos conocer de esta parte a esta parte se acepta esto, de esto, de esto, se acepta eso. ¿Cómo que no? Está en la clase, lo hice a mano, y dije, mira, aquí debería ser hasta aquí, después estuvimos pintando por arriba el perfil del FAE. Está en las pizarras de la clase. Profe, una pregunta. Pero es que, ojo, inclusive cualquier cosa que no hubiésemos visto en la clase, pero está en la ayudantía, está en la lectura, o está en la guía. Lo vamos a postear en todo caso, pero entra todo. Por cierto. Profe, ¿cómo podemos ir estimando la TIR, la segunda TIR? Porque creo que eso va a decir que se está... ¿La segunda TIR? Perdón. ¿Cómo la segunda TIR? Ah, como si el proyecto tuviera TIR múltiple. Claro. Claro. No es tan difícil obtener proyectos de TIR múltiple. No, tiene que ser al revés. Este flujo tiene que ser muy bajo. menos 20. Esto tiene que ser tanto. Y esto tiene que ser menos 10. No tiene TIR. Menos 6. Tendría que encontrar un proyecto que tenga TIR múltiple. Pero miren, la forma de hacerlo es que cuando uno pone la función de la TIR aquí, fíjense que yo agarré solo los flujos. Y hay un espacio que te dice estimar y yo no le dije estimar por cuánto. La fórmula de Excel de la TIR hace exactamente lo mismo que nosotros hicimos en clase. Probar y hasta que le dé. Solamente que aquí lo hace rápido hasta que te da la solución. Entonces en el estimar tú le das el rango. Cada vez que no sepa qué escribir en la fórmula si yo pongo el cursor arriba les va a aparecer. Entonces en el estimar yo le digo acércate con intervalos de 1%, perdón, de 100%, de 1000%, de 10.000%. Y esencialmente entonces como que va a empezar a hacer lo mismo que hicieron en cálculo alguna vez hasta que llegue al valor. Y entonces ahí te podría dar como la TIR 1 y la TIR 2 eventualmente. Ya, gracias, profesor. Ah, ya sé qué podemos hacer. Conflictos de evaluación de proyectos. Aquí tenemos un proyecto que había hecho dos TIR. 14, 19, 19. Profe, ¿y el paypack descontado se puede calcular en Excel? Sí, claro, pero no hay una fórmula. O sea, tendría que tendría que calcularlo a mano, o sea, a mano con Excel. ¿Y por qué no está lo que se refiere? 14. Profe, es que no sé, pero no encuentra que igual es de loco enseñarnos Excel como cuatro días antes de la prueba y tener que hacer la prueba con Excel. Es que yo no le estoy enseñando Excel. Pero profesor, tú has hecho las clases con la pizarra en la que escribe a mano y hoy día recién no está explicando las cosas por Excel. O sea, para mí es muy difícil usar Excel en comparación a escribir las cosas a mano. Bueno, por eso no estamos pensando con el centro de aprendizaje, por eso yo no he dicho que la prueba vaya a ser obligatoriamente en Excel, solo dije que es una probabilidad, solo le estoy dando una herramienta adicional que podría hacérselo simple. profe, quizás podríamos hacer todo con Excel pero después de la prueba, así nos acostumbramos y... Sí, podría ser, por eso yo no he dicho que la prueba vaya a ser en Excel. Pienso que puede pasar que uno se sepa la materia perfecta y se va a hacer los ejercicios pero que al final se termine complicando con el Excel y salga perdiendo. Sí, igual creo no. Uno que no sabe tanto. profe. Pero, ¿por qué pasaría eso? No veo cómo pasaría eso si ustedes saben la materia y pueden hacerlo y van a tener la respuesta correcta. El gráfico que dice ahora yo no sabría cómo cambiarlo así tan rápido. No, sí, claro, pero ojo, pero ustedes suponen que la respuesta es entreguen el gráfico completo, pero si nosotros pidiéramos la regla de decisión, el gráfico es el respaldo de algo que ustedes ya van a haber contestado en una alternativa, o sea, tiene una respuesta puntual, no es como que puedan decir, hoy esto me dio 800% y la respuesta va entre 0 y 100. Ojo, acuérdense que la prueba es solamente alternativa. Es que profe, yo creo que como no lo hemos practicado tanto vamos a perder como intentando poner todo bien en Excel, como no equivocarnos en paréntesis, en signos, porque igual es, al final el Excel igual es como estar como un tiempo manejándolo. Pero sí, ¿qué paréntesis? Si acabo de mostrar que BNA no hay paréntesis. Yo creo que para pensiones me voy a decir que no hay que ocupar paréntesis, hay que ocupar caleta paréntesis. Cuando hay que despejar la cuota o el valor futuro. Pero podrían hacerlo a mano y después replicarlo en Excel. Eso le va a tomar 30 segundos. Pero insisto que no es el fin de la clase de hoy día, por ejemplo, tampoco es que estaremos seguros de eso. Si después lo quieren hacer en Word, no sé, eso. Solo yo planteé que hay una preocupación incipiente de toda la universidad en que fotos no es la... Insisto que nosotros por eso velamos con el centro de aprendizaje que estén visadas la mayor parte de las decisiones porque obviamente nosotros queremos medir el aprendizaje. Que Excel pueda ser una herramienta del aprendizaje está bien, pero yo prefiero que ustedes sepan controlar los flujos de caja aunque sea a mano y después aprendan en Excel. Entonces, la prueba debe reflejar lo que ustedes realmente saben, no otra cosa. Entonces, estamos pensándolo. Por eso quédense tranquilos con el control. ¿Y por ejemplo para el control podemos hacer la parte de menciones en Word y después la otra parte en Excel y sacarle una foto a lo Excel y pasarlo a Word? Claro, pero pueden copiar el Excel y pegarlo como una tabla en Word. O sea, cada vez que aparece por ejemplo una tabla en el set de ejercicio copié eso porque en la foto como que se vierve como que queda pixelado, etc. pero si uno pone copiar nomás control C y después control de corte y lo pega te queda endosado como tabla y la puedo editar, etc. en vez de que sea una foto. Entonces, debiese hacer más fácil así, no más complejo. En el caso de que no se pueda poner fotos se puede considerar la opción de dar un poco más de tiempo porque si es que uno hiciera las cosas a mano y después les quisiera pasar a Word es igual tomar todo rato. Mucho más que tomar una foto. O sea, eso hicimos en los otros cursos les dimos media hora en total. De hecho, en un curso 40 minutos adicionales solo para subir el desarrollo de algo que ya estaba respondido. Entonces, aparte piensen que una parte significativa de la prueba lo dijimos el primer día es cualitativa que no requiere desarrollo. Entonces, ojo, no piensen así como que la prueba es hacer una... O sea, por ejemplo, cosas que habían pasado en otros cursos que los profesores hacían una prueba así como imposible para que nadie la pudiera terminar y se dejaran de copiar, para mí no tiene ningún sentido, no tiene un objetivo de aprendizaje. Lo más importante aquí es cautelar los objetivos de aprendizaje a pesar de las adversidades de estar en digital o las ventajas de estar en digital. También veamos la parte del vaso medio lleno. Entonces, eventualmente, nosotros jamás hemos pensado al menos con los profesores Nácer y con el profesor Valenzuela que vayamos en esa línea. Sino que es que mía los objetivos de aprendizaje, que trate de evitar dentro de lo posible el plagio, pero si no lo evita todo el resto sea comisión de normas y aquí el estándar ético es de cada uno. Entonces, por eso que si terminamos deciendo con el centro de aprendizaje que es mucho más dificultoso hacerlo en Excel y eso en verdad va a terminar perjudicando a los que realmente estudiaron de demostrar si cumplieron o no los objetivos de aprendizaje. Entonces, se evita eso. Me parece que tienen un par de propuestas que nos van a decir en la reunión y entonces no se pongan en el mal plan. Quizás es un buen plan. Perfect, profe. Y yo tengo otra pregunta. Si es que yo he estudiado todo con calculadora financiera, ¿cómo hago mi desarrollo? Pon la fórmula y después la respuesta. Ah, o sea, en el desarrollo de la prueba, por ejemplo, escribo, no sé, CMPD y no sé qué, no sé qué. Ajá. O sea, es que, por ejemplo, si hubiese un ejercicio de pensiones, yo pondría en el Word, mira, esta es la cuota que hay que despejar y este es el valor presente y después en el Word y después listo. ¿Cómo llegué a esa respuesta? No voy a poner prueba 1, prueba 2, cuadra. Si eso lo hice con Excel, si eso lo hice con una página de Internet, si eso lo hice a mano, no sé, por dar lo mismo. Si insisto que en la vida ustedes después lo van a hacer con el Excel. Claro. Entonces, ¿cómo llegaron? Pero sabían la fórmula. Si apareció el número mágicamente, chau, no vale nada. Pero decían, mira, aquí está bien planteada el valor futuro, el valor presente, una anualidad, listo. Entonces, ¿cómo lo solucionaron como detrás con la calculadora final? Por eso yo dije el primer día cuando leímos el programa, ¿pueden ocupar la calculadora financiera? No creo que nadie tenga que hacer esa inversión para superarlo, que en el Excel se pueda hacer a mano, hemos explicado como todas las opciones. Sí, perfecto. Ya, vamos a la clase entonces. Queremos terminar de ver un cachito, digamos, el 5% de evaluación de proyectos que nosotros no habíamos visto. Por ejemplo, qué hacer si existe inflación y cómo utilizar la inflación en los flujos de caja del proyecto. Además, entender de a dónde sale la tasa de descuento y qué pasa el financiamiento cuando el proyecto es financiado, cómo incluyo ese financiamiento en la evaluación del proyecto. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando uno habla de inflación se refiere, por ejemplo, a proyectos inmobiliarios y esos proyectos inmobiliarios tienen un precio de venta que está en unidades de fomento, tienen unos costos de construcción que están en unidades de fomento y la gracia es que la unidad de fomento está protegida contra la inflación. Entonces, cuando tú tienes proyectos que crecen o decrecen con la inflación de manera constante, quizás tiene más sentido plantear los flujos de cajas de ese proyecto en particular en términos reales. ¿Sí? Entonces, tú dices, mira, si yo tengo 100 pero el siguiente año crecen con la inflación y después con la inflación y todos los costos del proyecto también crecen con la inflación, entonces, lo que va a producir eso es que tenga más sentido presentar flujos de cajas reales. Si tú en realidad tienes que los ingresos crecen con la inflación pero los costos permanecen constantes y en verdad la depreciación también, ah, no, entonces, como que no todos los flujos de caja crecen. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, si yo tengo ciertas cosas como flujos de caja en términos reales, lo más simple es que uno ajuste la tasa de descuento del proyecto con la paridad de pitcher que ocupamos en muchas clases en matemáticas financieras y la pasemos a términos reales. Y entonces, nosotros ya demostramos en esa clase que el valor presente en términos reales con la tasa real es igual al valor presente en términos nominales con la tasa nominal. Entonces, lo que uno tendría que hacer en ese caso es solamente ajustar la tasa y va a ser más fácil ajustar la tasa que ajustar los flujos de caja. Si fuese en el caso contrario, si en términos nominales, entonces mejor tú proyectas los flujos de caja y lo que hace es ajustar la tasa de real a nominal. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. Invertimos 2.000 unidades de fomento, cada unidad de fomento vale 24.850 hoy y con dicho proyecto se recibirían flujos de caja de 29.434.825 en un año y 30.317.870 en dos años, cada uno equivalente a 1.150 unidades de fomento. Hay otro proyecto en donde se invierten 37.275.000 y se obtienen 865 F en cada uno de los años. La tasa de descuento nominal apropiada es de 11.24% y cuál es el proyecto más atractivo es tu pregunta. Entonces, en el fondo uno dice, mira, tengo un flujo de caja real que son las 2.000 unidades de fomento del primer proyecto y tengo dos flujos de caja nominales pero sé cuánto equivalen en unidades de fomento. Entonces, yo podría calcular el valor de la UEF del año 1 y el valor de la UEF del año 2 y la variación en el precio de la UEF ¿qué va a ser? ¿Inflación? 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 Sí, eso es. Entonces, vamos a decir, mira, de este flujo de caja que me llegaba que son 1.150 tengo esa inflación, perdón, ese precio de la UEF 25.595,5 y el siguiente año 26.363. Por lo tanto, podría decir, mira, hoy valía 24.850 en un año más vale 25.000 por lo tanto, eso sobre 24.850 es una inflación del 3% del año y el año 2 exactamente con el mismo procedimiento también me da 3. Entonces, planteo la paridad de fichas que la tasa nominal debería ser igual a 1 más la tasa real cierro paréntesis multiplicado por 1 más la inflación esperada pi. ¿Sí? Entonces, para quitar la tasa de descuento real hago lo contrario, pues digo 1 más la tasa nominal digo por 1 más la inflación menos 1 te va a dar la tasa de descuento real. ¿UF el 24.850 dónde salió? Denunciamos. Ah, bueno. Entonces, teniendo esos datos uno dice ya, pues si lo evalúo en UF o si lo evalúo en pesos da lo mismo porque tengo los mismos o tengo los mismos datos, o sea, tengo los mismos ajustes en el término sentido de que tengo la tasa real y tengo la tasa nominal. Entonces, si yo ocupo la tasa de 8%, ¿qué es la tasa real? ¿Es para descontar UFs o pesos? ¿UF? UF. Listo. La moneda real es la unidad de fomento porque no pierde poder adquisitivo. Tiene una protección o un seguro contra la inflación casi perfecto. Entonces, esto va a decir listo. Si yo evaluara el primer proyecto que era invertir 2.000 y después obtener 1.150 y 1.150 descontado al 8% me va a dar algo. O, podría decir, bueno, 2.000 unidades de fomento que hoy valen 24.850 me van a dar algo. ¿Ya? Digamos, 49.700.000 y eso me va a producir un flujo de caja al año 1 de 29 y al otro de 30 y entonces esos flujos no los descuento al 8%. Los descuento al 11.24 y con eso ya podría obtener el valor presente neto en términos nominales. Pero fíjense que no debiera cambiar la decisión. O sea, si me da el valor presente neto real, positivo, lo mismo multiplicado por la UEFE va a ser positivo. No cambia la regla de decisión y como no cambia la regla de decisión entonces debiera ser apropiado hacer el ajuste por eso. ¿Sí? Entonces fíjense, el proyecto 1 en términos nominales invertida a los 49.700 que decíamos tiene una TIR de 13,14%. Como yo lo descontaba en términos nominales al 11.24, te da el valor presente neto de 1.261.000.000. Ahí de nuevo, como pusimos 2 años podríamos aplicar la fórmula igual TIR del Excel o aplicar la fórmula de las soluciones de una raíz, las raíces de una ecuación cuadrática o las soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Tiene un solo cambio de signo así que solamente tiene una sola TIR y todo lo que ya hemos visto hace muchas clases. ¿Sí? Y luego el proyecto 2 T100 se invierte 37,275 y se obtiene en 865 F. Entonces multiplico por el valor de la UF al final de cada año y voy a obtener estos montos de acá, 22,140 y 22,804. La TIR es 13,36% y el valor presente neto es 1.056. Entonces, si nosotros lo hiciéramos en términos nominales ponemos unidades de fomento y te va a dar esa TIR, te va a dar ese VPN y si tenemos acá el proyecto 2 en unidades de fomento te da 1.500 y 865 en cada caso. Así que te da una TIR de 10,06%. Fíjense que uno podría haber planteado perfectamente algo como lo que sigue. Yo podría decir, mira, el proyecto 1 le voy a poner TIR de 1 es igual a 13,14%. ¿Eso es real o es nominal? Nominal. Nominal. Listo. Entonces lo que uno podría decir, bueno, esto es igual a la TIR de 1. Voy a poner acá nominal. Real multiplicado por 1 más que cosa. Más del 3%. Más del 3%. Fíjense que aquí hay una doble complejidad porque el 3% ¿qué es? ¿La inflación del año 1 o del año 2? De ambos años. O sea, es la inflación promedio. ¿Se acuerdan cuando vimos el conflicto de evaluación que podía hacer que todos los años cambiara la tasa? Bueno, la inflación en promedio es 3%, pero podría ser un año 2,5%, el otro año 3,5%, etc. y ahí podría haber una complejidad adicional. ¿Sí? Entonces, decimos esto. Bueno, eso te va a dar 9,85%. Entonces, fíjense que si yo hago esto en términos reales o aplico la paridad de feature, me da exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que uno dice, mira, de los dos proyectos, ¿cuál es el mejor? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿Qué? El que tiene en ambos casos TIR más alta. ¿Alguien difiere de eso? Es que el 1 tiene el BPN más alto. Entonces, fíjense, ahí el problema, mira, este tiene BPN más alto, pero este tiene TIR más alta. Entonces, ¿El BPN no es porque está en nominal? No, porque en términos reales también es más alto. Ah, entonces uno dice, no sabemos. En el fondo, podríamos decir, perdón. Perdón, estamos asumiendo que los proyectos son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? No decimos eso, es cierto. O sea, si fueran independientes, ¿qué proyecto debería ser? ¿Los dos? ¿Los dos? Si fuesen independientes. Por eso yo pregunté cuál es el mejor proyecto. No, no dije cuál hacer, ojo. Pero, pero si pensáramos en escoger uno u otro, entonces sí, en ese caso serían mutuamente excluyentes. como que información de los datos del proyecto no nos permite decidir cuáles son mutuamente excluyentes y cuáles no. Entonces, pero sí tenemos un conflicto, porque alguien podría decir, mira, es que el tamaño, tengo el problema del tamaño. Uno invierte 2.000 y otro invierte 1.500, entonces este es 75% de este. Entonces, si yo, por ejemplo, escalara el proyecto por 4 tercios para que sean iguales, entonces quizá esto me va a dar algo distinto. La TIR va a permanecer igual, porque la TIR no tiene el problema del tamaño. Acuérdense que una de las ventajas de la TIR era que tú decías, bueno, yo tengo un carro subaipi, una central hidroeléctrica, da lo mismo, la rentabilidad promedio anual es de 10,06%. No tiene ese problema. No tiene el problema de que los proyectos tengan vías útiles distintas, por eso dijimos, mira, si yo evalúo con la TIR dos proyectos que tienen vías útiles distintas, da lo mismo, porque la TIR está planteada como el flujo de caja anual equivalente. La TIR es la rentabilidad promedio anual del proyecto. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, uno podría decir, mira, aquí tengo un conflicto en el que la TIR me lleva a algo y el VPN me lleva a otra cosa. Entonces, lo que uno podría decir perfectamente es lo siguiente. Podríamos decir, aquí va a estar el valor presente neto, lo voy a poner en un F, de hecho, y aquí está la tasa de descuento. entonces, voy a tener que el proyecto uno tiene una TIR de 9.85 y el otro tiene 2, perdón, 10.06. El primer proyecto tiene un 300 y el otro tiene 8.65 2.203. Entonces, lo voy a colocar acá. Sí. Entonces, voy a decir, mira, un proyecto le pasa esto, parte con un valor presente neto positivo pero tiene una TIR más baja. El otro proyecto le ocurre esto. Entonces, lo que es obvio es que hay un punto en el que te da exactamente lo mismo. ¿Sí? Y esto nosotros lo llamamos la tasa de fiche. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Bueno, hago la diferencia del proyecto. Entonces, voy a decir, mira, voy a llamarlo proyecto 1 menos 2. Esto me va a dar un flujo de caja en el año 0, me va a dar un flujo de caja en el año 1 y me va a dar un flujo de caja en el año 2. Literalmente es la resta. Entonces, voy a decir, lo voy a hacer todo en términos reales pero ya ven que las decisiones son exactamente las mismas en términos reales y nominales, algo que nosotros habíamos demostrado hace muchas clases. Entonces, diría, 2.000 menos menos 1.500. Entonces, te va a quedar menos 500. Y luego vamos a decir, 1.150 menos 865 2.85. ¿Profe, daría lo mismo si hacemos 2 menos 1? Sí, es buena idea. Eso lo demostramos en el Excel pero podríamos hacerlo. Si me da 2 menos 1 entonces me da más 500 menos 2.85 menos 2.85 Por eso ahí yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el libro que siempre hay que hacer el proyecto grande menos el proyecto pequeño porque en realidad te va a dar exactamente la misma TIR solamente que la regla de decisión cambia. Entonces, si yo tengo clara la regla de decisión no debería tener problemas. ¿Sí? Entonces fíjense voy a buscar las soluciones voy a decir mira menos 2.85 más esto es como si lo hiciéramos a mano menos 4A por menos 500 por C por 2.85 partido por 2 por menos 500 todo eso menos 1 eso me debiera dar la TIR ¿Sí? Yo me voy a simplificar la vía y voy a ir al EX y voy a decir tengo un proyecto que es menos 500 el otro es 2.85 el otro es 2.85 y entonces igual TIR y me voy a dar una TIR de 9 a ver 9,20% ¿Sí? Entonces voy a decir mira ¿Cuál es tu regla de decisión? Ojo voy a decir que este es el proyecto 1 este acá es el proyecto 2 para que quede súper claro ¿Cuál sería tu regla de decisión? Usted me dicta si la tasa de descuento va entre 0 ¿y cuánto? 9,2 ¿Cuál hago? 9,2 eso el 1 el 1 listo si la tasa de descuento es exactamente 9,2 ¿Cuál hago? no lo mismo es diferente listo después si la tasa de descuento va entre 9,2 ¿Y cuánto? 10,0 ¿Cuál es el 1,2? 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 Porque es una decisión subóptima acuérdense que lo que nosotros hicimos antes lo que nosotros estamos tratando de decir esto es nosotros estamos seleccionando esto de aquí y después tu decisión cambia de proyecto pero sigue siendo lo que está más arriba en términos del valor presente neto y después estamos diciendo acá entonces todo lo que pintamos en rojo es lo que está escrito ahí con palabras entonces aquí da lo mismo porque nunca me convino hacer el proyecto 1 si la tasa de descuento es por encima de esto entonces si yo por ejemplo en el ejercicio que está en el set que dice mira Marsella París etc como que hay unas tasas que se cruzan acá abajo bueno a nadie le importa porque lo que va a hacer la empresa o el gerente de la empresa es maximizar el valor presente neto eso es lo que debería hacer entonces la maximización del valor presente neto es lo que estamos marcando con rojo por aquí Profe que si usted toma el valor o sea si usted toma por ejemplo la segunda tabla que sería como un proyecto en el fondo de financiamiento el VPN de la curva se va a dar vuelta completamente ¿cierto? Ya ahora voy a aquí lo hicimos como que fuera de inversión entonces voy a decir mira aquí tu decisión es 2 sobre 1 ya te va a dar exactamente la misma tir 9,2 ya entonces como es un proyecto de este es financiamiento este es inversión entonces yo voy a decir esto supone que yo estoy anteponiendo el proyecto 2 a 1 entonces si tú hicieses el proyecto 2 como es un proyecto de financiamiento la regla de decisión es al revés entonces voy a hacer 2 siempre y cuando la tasa de descuento sea mayor que 9,2% entonces eso quiere decir que si es menos que 9,2% hago 1 y eso es exactamente lo mismo que planteamos acá perfecto ¿se entiende? entonces cuál le haya restado no cambia la regla de decisión solo hay que entender que la regla de la tir en ese caso sería el revés por eso al calcular la tir por eso el capítulo hablaba de la tir incremental si tú calculas la tir de la diferencia entre los proyectos que justamente son los flujos de caja incrementales que usted leía en la semana anterior entonces tengo clara la regla de la tir que se da vuelta da lo mismo cual le reste la regla de decisión es exactamente la misma profe y si como en la intersección tuviésemos dos tir ¿en la intersección tuviéramos dos tir? o sea la fusión de los dos proyectos ahora sacamos la tir y nos dio 9,2% ¿no es cierto? o sea si tuviese un flujo de sesión negativo entonces nos hemos tenido dos tir o sea como que te diese una cosa así sí no sé cómo lo haría si es que me da dos tir pues no no se me ocurre diría esto diría que hago uno hasta ahí dos hasta aquí después vuelvo a hacer uno y después hago nada o sea ya fíjense que aquí yo me difié me dar una solución imaginaria porque a dos valores de x distinto te dar un i pero pero eventualmente tú podrías decir que sí voy a borrar todo yo creo que en la ayudantía pusimos algo así pero mira tú podrías decir que uno es así y el otro es así entonces entonces aquí tu regla de decisión sigue siendo la misma entre cero y la tasa de feature uno hago ese entre la tasa de uno de feature y la tasa de feature dos hago ese después vuelvo a hacer el primero y después hago nada ¿entendiendo? entonces eso puesto en palabra sería si esto va entre cero y la tasa de feature uno entonces voy a llamarle este A y este le voy a llamar B entonces A si exactamente la tasa de feature uno entonces A o B da lo mismo si va entre la tasa de feature uno y la tasa de feature dos entonces hago B si exactamente la tasa de feature dos entonces B o A si va entre la tasa de feature 2. Y la TIR de A, entonces A. Y si la tasa de descuento es exactamente A, entonces A o nada. Y si la tasa de descuento es más que la TIR de A, entonces ninguno. Ahí estaría. ¿No fue porque una de estas fichas y la otra es TIR? Es que este punto de acá es la TIR. Es solo de un proyecto. La tasa de fichas es justamente la intersección entre dos proyectos. La que calculamos antes es como el 10,86 y el 9,86. Sí, 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 pero es que entonces ahora deberían haber dos tasas de fichas. Porque hay dos puntos donde se intersectan. Eso, tasa de fichas 1. Ah, perdón, perdón. Sí, es claro para todos. Sí, profesor, se entiende. Entonces ya, nos quitamos un problema encima. Si hay la inflación, ajusta la tasa o ajusta el flujo, pero voy a llegar a la misma conclusión. Sí, obviamente aquí yo le puse el conflicto, el tamaño, etcétera, pero bueno, si a mí me gusta la TIR, el proyecto 2 de cualquier forma es mejor. Si a mí me gusta el VPN, entonces el proyecto 1 es mejor de todas formas. No tiene que ver con que yo lo haga en términos reales o nominales. Así que la inclusión o la no inclusión de la inflación dentro de los flujos de caja depende de lo que sea más fácil para ti. Si todo está indexado al UEFE, mejor proyecto en UEFE. Si no todo está indexado al UEFE, entonces mejor proyecto en términos nominales porque solo algunas partidas suben con la inflación. ¿Sí? Entonces ahora la parte que es la madre del cordero y que esto podría ser lo más complejo que le toca calcular a una empresa. ¿De a dónde sale la tasa de descuento? La tasa de descuento es el costo de oportunidad de ir a buscar ese capital a otra parte del mercado, que se lo explicaba ayer a los del Magister de Finanza. Tú dices, mira, ¿por qué ustedes deberían llevar a cabo un proyecto cualquiera? No es una razón económica. En palabras de por qué hacerlo. No me digan que era a ti y el VPN porque nadie entiende esa cuestión. ¿Por la que está ahí ya que no puede traer? Ya, pero eso tiene que ser mejor que qué. Porque ganamos plata al final. Sí, pero si... ¿Cómo te valoran la empresa? ¿Eso en 10.000 años es buen proyecto? Esa es mayor a la inflación. Ah, ya. Por ahí va. Mayor a la inflación. Porque si ganan menos que la inflación, en términos reales, perdieron plata. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros... Bueno, ustedes hicieron la tarea de pensiones, pero si nosotros mostrábamos en la presentación de Cloutry Smith-Hebel, digo, mira, Estados Unidos, en términos reales, sus fondos de pensión han rentado negativo. O sea que la rentabilidad del fondo ha sido menos que la inflación, así que si lo deflacto, entonces han perdido plata. Horrible la inversión. ¿Podría repetir lo que dijo de la tasa de descuento, que era el costo de oportunidad de ir a buscarlo a... A otra parte. O sea, todavía no he definido nada. Es solamente que... Más que la inflación ya, pero ustedes podrían decir, mira, yo invierto en el casino Enjoy, que se acogió a reestructuración judicial, digamos, el viernes antepasado. Y uno dice, bueno, ¿a qué tasa le presto a casino Enjoy? Le podría prestar por arriba de la inflación, le podría prestar al 4%, pero no sé si es buen negocio. ¿A qué tasa le prestarían ustedes? ¿A una tasa muy alta? ¿Cuánto? No sé, pero a ver. Bueno, quizá algo que sea más evidente para usted. ¿A qué tasa le prestarían plata a Uber? ¿A la misma tasa que le ofrecería a un banco, por ejemplo? ¿Cuánto es eso? Pero denme un número, en dólares. Voy a poner acá. Tasa, después vamos a explicar lo que es un bono, pero todos más o menos tienen la esencia de contigliados. Tasa bonos de Uber. A una baja, ¿cuánto? Pero denme un número, no me digan baja, si esto es un peso cuantitativo. ¿10% efectivo anual? ¿Alguien da menos? Esto es lo que va a pasar en el mercado bono, que si no, yo le presto a 9, entonces no, va a quedar fuera. ¿O alguien le prestaría más que 10? Es que no entiendo con qué criterio evaluarlo, profe. ¿Cómo sé con qué tasa le prestar a Uber? No sé, pues esa es la habilidad que quiero que desarrollen, como la intuición, porque claro, si llego a la tira, el VPN, etcétera, pero pasa, pasa mucho y creo que lo hemos dicho como 100 veces, pero que los emprendedores dicen, oh, yo tengo, me pasó con un alumno del desarrollo y es un desastre, decía, tengo este negocio de hacer un hitazo, vendo botellitas con olor. Dije, ¿cuál es el negocio ahí? No, voy a traer 200, ¿cuánto lo vendes? A dos lucas. ¿Cuántos se demoran en llegar? Tres meses. Vas a tener ingresos por 400 mil pesos en tres meses, ¿dónde está el hit en eso? Que alguien, ¿cuál es tu exclusividad? No, cualquiera me podría copiar. Tú las compras más barato, no, salen bien caras, mi margen es súper bajo. Entonces, ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene? Eso no es un buen negocio. Entonces, tú podrías calcular la TIR, el VPN, el payback, y todo eso está cocinado, pero aquí tiene que haber una razón económica. No es que nadie más puede. Por ejemplo, Casino Enjoy, ¿cuántos casinos pueden haber por ciudad? En Santiago ninguno. Bueno, en Santiago ninguno. Digamos, por región, digamos, y que no sea la capital. ¿Cuánto? Uno. Uno. Sí, bueno, con excepción de Arica que nadie entiende por qué está ahí dos, pero la regulación dice que máximo uno. Entonces, tú dices allá, pues hay un monopolio natural. La ley no te prohíbe, o sea, te prohíbe tener más de uno. Listo, pues eso es una razón económica de por qué le debería ir bien. No hay una alternativa. ¿Se entiende? Si no tienen que quedar muy lejos el uno del otro. Entonces, alguien que está en Santiago o va al Montichelo o va a dónde? Al Enjoy. Al Enjoy de los Andes. Al Enjoy de los Andes. ¿Se entiende? Entonces ya, pero hay como 150 kilómetros de diferencia. Entonces, ah, ya, bueno, entonces, quizás alguien vive en Chicureo le es más fácil ir al Enjoy. Si alguien vive en Puente Alto le es más fácil ir al Montichelo. ¿Sí? Fuera de las preferencias. Entonces, pues alguien va a decir, no, es que uno es más bonito, otro está más vacío, no sé, otro paga mejor. Tiene que haber una razón de negocios para decir, oye, esto es bueno o malo. Para una razón financiera es decir, oye, si yo voy a construir esto, ¿cuánto cuesta? No sé, la tasa del Enjoy es 10 y medio, de los bonos del Enjoy, para que se hagan una idea. Entonces, Uber es más o menos riesgoso que Enjoy. Más. Más riesgoso. Más. Entonces, alguien me puede decir, no, entonces 10 nos fuimos al chancho. 8%. Lo que estamos haciendo es lo que en marketing se llama benchmarking. Estamos tratando de comparar con otro, porque tengo una alternativa. Esa es la idea de la tasa de descuento. Entonces, tú dices, mira, tu alternativa es dejar la plata en la casa. ¿Cuánto renta eso? Cero. ¿Pero hay algo mejor que dejar la plata en la casa? Sí. ¿Cuál? Venderlo en banco. Ya, un depósito a plazo. Entonces, digo, ya no, pero mira, un depósito a plazo es más o menos seguro que prestarle a Enjoy. Más seguro. Más seguro. Por eso nos van a dar una renta más baja. Por eso. Entonces, después van a decir, pero ¿cuánto más seguro? Hay algún premio por riesgo. Eso es lo complejo. Eso toma 8 clases de financiamiento. ¿Sí? No queremos ir en esa línea. Pero queremos entender que hay un costo en la alternativa. Tu alternativa para el proyecto es que ¿quién puso la plata para el proyecto? Alguien lo pondrá. ¿Entiendes? Entonces uno dice, mira, la plata que te genera el activo tiene que ser lo que salga del otro lado. Entonces tú dices lo siguiente. Mira, si el proyecto me da 500 aquí y el acreedor se lleva, le debo 700, ¿qué le va a pasar a la empresa? Si yo solo... Y van a estar creciendo de nuevo, no te escuché, Carla. Perdón, que va a estar debiendo 200. O sea, va a estar como en deuda con 200. Y si eso es permanente, ¿qué le va a pasar? Quiero. Quiero. Listo. Esa es la idea esencial. Entonces tú dices, no, pues sí, mira, si aquí me cobran 700, no tiene sentido que acepte un proyecto que me da 500. O el proyecto me da 900 o acá me cobran 400. Y quizás ahí todavía no tiene sentido. Entonces lo que tú tienes que hacer es que los activos generen más que los que esperan que pusieron la plata. Y el que puso la plata dice, mira, yo te presté a ti y no le voy a prestar a Casino Dreams por esta razón. Ah, ya. Listo. Entonces, yo te voy a pagar 5% de interés a ti. Listo. Y los accionistas, ¿qué esperan recibir? ¿Qué esperan recibir? Dividendos. Entonces esperan recibir dividendos que sean el 8%, el 10% es lo que pusieron en el año. Y que estos dividendos crezcan además. Ya, pues entonces, mira, este espera recibir 5%, este tiene que cobrar más o menos que 5%. Más. ¿Por qué? Porque así le puede dar, se puede quedar con un margen. Pero eso no es una razón de mercado. Claro, a mí me gustaría cobrar 100 veces más, pero eso no quiere decir que el mercado me vaya a pagar más. Era una razón financiera de por qué el patrimonio es más costoso que la deuda. Porque el costo de oportunidad es más alto. Pero ¿por qué es más alto el costo de oportunidad? Porque si no le pago bien a los accionistas pueden pescar su plata e irse a otra parte a invertir. Igual que el banco. Pero ¿quién corre más riesgo? ¿El pasivo o el patrimonio? El patrimonio. El patrimonio. Por eso está bajo. Acuérdense, cuando uno dibuja el balance, esto aquí está ordenado por exigibilidad. Primero los trabajadores, después el banco, después el fisco, después... Y así usadamente. Lo último en la fila, ¿quiénes son? Accionistas. Los accionistas. Entonces, como corren más riesgo, porque podría ser que si al proyecto le fue mal, dio para pagarle a los trabajadores y no para pagar viviendo. Ah, entonces acá queda 10%. por eso que es tonto que ocurra lo que puse si leyeron las noticias en COSUD, que ocurra lo contrario. Mira, que los accionistas se paguen y los trabajadores no les paguemos. No tiene sentido. Los accionistas siempre están más abajo. Como se llevan más riesgo, lo lógico es que se le ofrezca una rentabilidad más alta, esperada, pero el proyecto podría hacer cualquier cosa. Entonces, por eso que el financiamiento del proyecto no debe ser incluido dentro de los flujos de caja del proyecto. Por eso los intereses no deben ir ahí. Entonces, vamos a entender un concepto que se llama el WAC. El costo de capital promedio ponderado en inglés o el Weighted Average Cost of Capital. ¿Qué estamos diciendo? Mira, el acreedor espera una rentabilidad de algo. El 5% que decíamos, eso va a ser aquí. El retorno que espera la deuda. Eso significa R. No se compliquen con la fórmula porque eso no es lo complejo. A diferencia, voy a decir ya, este financia invento, el 60% de un proyecto. Listo. ¿Cuánta deuda puse sobre el total de la inversión? El Equity, el accionista, cobra otra cosa. No sé, por el 10% que decíamos recién y ellos financiaron el restante 40% del proyecto. Entonces, en promedio entre lo que me cobran los accionistas y lo que me cobra el banco, el bono a la compañía de leasing, me da X. Si el proyecto renta menos que X, un desastre porque no voy a alcanzar a pagarle su plata a los inversionistas. Y esos inversionistas son los acreedores y son el banco. Hay una ventaja. Cuando yo pago dividendos, ¿los dividendos qué son contablemente? ¿Son un gasto o no son un gasto? ¿Son un gasto? ¿Son un gasto? O sea, yo podría hacer esto. No. No, no puedo hacer eso. No, se le pone como cuenta de dividendos. Ya, podría ser dividendos proviso, pero los dividendos se pagan contra qué cosa? Divinidad retenida. Eso es, perfecto. Entonces, no hay el gasto por viviendo. Entonces, por eso nosotros cuando planteamos los ejercicios, mira, se financia tanto con el banco, uno tiene una proporción a poner los intereses porque dice, no, el gasto por intereses te va a deducir la base tributaria. Sí es cierto. Entonces, pero, están mezclando el que puso plata con qué tan bueno es el activo, el camión, la casa, lo que tú hayas invertido en generar el flujo. Para verlo en su estado puro, por eso a veces se habla del valor presente neto puro o la TIR pura del proyecto. Sin ensuciarlo con quienes pusieron la plata, la tasa de descuento, el CUAC, considera esto de acá. Entonces, tú dices, ya, pero la deuda es más barata porque el fisco te permite deducir el gasto por intereses de la utilidad. Listo, por eso que lo vamos a poner por uno menos la tasa de impuestos, que es taxa. Entonces, tú dices, mira, en el caso de Chile, ¿cuánto es la tasa de impuestos a la utilidad? ¿Por un punto previo? ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? Listo, un punto. Veintisiete, la actualizaron a finales de febrero. Entonces, tú dirías, mira, del bolsillo de los dueños solamente tiene que salir el 73%. Si yo pagué 100 de impuestos, perdón, de intereses, el fisco te va a decir, toma, aquí hay 27 de vuelta. Entonces, tú vas a tener que sacar de tu bolsillo como accionista solo 73. O al revés, el flujo del proyecto solamente va a absorber 73 para el banco y todo el resto va a quedar para ti como accionista. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que se conoce como el escudo tributario. Lo mismo que leíamos y comentábamos la semana pasada, para la depreciación, aquí el escudo tributario de la deuda. O sea, todas esas cosas que te puedan ahorrar impuestos es el escudo tributario. Profesor, ¿el WAC nunca puede ser negativo? Es una gran idea, pero es harto más compleja de lo que pensamos desarrollar en todo este curso. Digamos que todavía nunca se ha dado en la historia, pero que no pueda ser, quizás vamos hacia allá. Esa es mi respuesta corta para no estar todo el curso discutiendo sobre eso. Ya. Gracias. Entonces, mire, pongámosle un número cortito y con eso nos vamos al break. Pensemos que tenemos un proyecto en el que invertimos mil, en activo, en inversión, como quieran llamarlo, como le sea más cómodo a usted. Y que este se financió con deuda por 400, con equity, con patrimonio, por 600. Que este me cuesta 5%, que este me cuesta 10% y que este de acá genera un flujo de caja de 80. ¿Debería aceptar el proyecto o no debería aceptar el proyecto? Esa es tu idea. Entonces, yo digo, mira, voy a calcular el CUAC. Voy a decir, esto es 400. Del total del financiamiento, ¿cuánto puse con deuda? 40%. El 40%. El 40%. Listo. El 40% de todo el capital, por eso es weighted average cost of capital. El costo de capital me cuesta el 5%. ¿Sí? Después, el patrimonio, ¿cuánto puso del total del capital? 60%. 60%. 60%. Listo. Y me cuesta 10%. Entonces, voy a decir, ya, acabamos de ver que tiene el escudo tributario, entonces lo voy a ocupar con el mismo 27% que acabamos de plantear nomás. Pensemos que un proyecto chileno. Entonces, voy a decir, mira, aquí es 2% por .73, entonces eso te va a dar 1,46% y acá te va a dar 6%. Entonces, te va a dar que la tasa de descuento es 7,46%. Y este te genera 80. ¿Debería aceptarlo o no debería aceptarlo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Un buen criterio. ¿Cuál la tiene? Porque el 60% ¿El 80? Eso. 80 sobre 1.000, ¿cuánto es? 8%. Listo. Bueno, entonces el proyecto renta más de lo que cuesta y debería aceptarlo. Eso fue lo que dijimos. Entonces, ahora miren, veámoslo como los flujos de caja. ¿Cuánto tengo que sacar de caja para pagarle los intereses a los acreedores? El 5% de los 400. 20. ¿Sí? Pero como el fisco se va a poner con una parte, entonces vamos a decir, mira, de aquí yo voy a sacar solamente 14,6%. o si alguien quiere ver, mira, de esto el fisco te va a devolver una parte, bueno, con esa parte que me devuelva, fíjense, voy a poner aquí, devolución. Pero no, FI, lo devuelve a través de que uno pague menos impuestos, no es que te vaya a devolver o te sabe poner que lo hablar. Pero podría devolvértelo, o sea, si tú pagas PPM, pagos provisionales mensuales y llevas, mira, yo no gané ni un peso en el año, devuélveme todo los impuestos. Literal, ahí sí te hace una devolución de impuestos. O sea, si alguien de ustedes hizo una boleta honoraria el año pasado, ahora le deben haber devuelto impuestos. Entonces... Pero no sé cómo sacó los 60 y los 40%. ¿400 de los 1.000 es el 40%? Y este de acá es 600 sobre los 1.000. Ah, ya. Gracias. Entonces alguien podría decir, no, pues mira, si lo veo como un flujo de caja me va a devolver el 27% eso. 5,4. Ya, pues entonces tus accionistas ¿cuánto quieren de dividendo? Quieren el 10% de los 600 como mínimo. Quieren 60. Ah, pero espérate, el fisco se pone con 5,4. Si yo lo saco de un pozo que tenía destinado para los impuestos o lo saco de otra parte es otro problema. Pero va en esa línea. Entonces estoy diciendo ya listo. Entonces lo que el proyecto tiene que generar es solamente 54,6. Digo ya. Entre este y este se van a llevar en conjunto los 74,6. ¿Sí? Insisto, si yo lo quité acá arriba no lo pongo acá abajo, no lo puedo repetir, véanlo como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces acá sería corrijo de centro. ¿Sí? Entonces digo ya, el proyecto me genera 80 y para que todos queden felices tengo que dar 74,6. ¿Me sobra plata? Sí. Eso es un buen proyecto. ¿Se entienden? Esa es la esencia económica, financiera de aceptar un proyecto que sea decente. Si doy 60, chao. Si doy menos que 20 o menos que 14,6 entonces la empresa va a quebrar además. Pero si le doy 50 o si le doy 40 el accionista se va a enojar. Entonces el gerente lo va a echar. Bueno, eso es un mal proyecto. Profe, ¿por qué el equity se mantiene igual los 60? Porque o lo quito de arriba o lo quito de abajo pero no lo puedo quitar en dos partes si no me hubiera quedado repetido el efecto. Profe, ese 5,4 ¿de dónde salió? Sería el 27% de los 20. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Por qué he tomado de los 20 y no de los 60, profe? No, porque acuérdate que los dividendos no son deducibles de impuestos, pues los intereses son deducibles de impuestos. No existe la cuenta de gasto por dividendos. Ya. Profe, es que no entendí lo que explicó del escudo tributario. ¿Cómo que es? Como que si yo pago más con deuda el fisco me va a dejar deducir una mayor cantidad de gastos que si financio con patrimonio. Por eso que las empresas tienen como esta ventaja, este escudo, este beneficio fiscal de que si tú le pagas al banco eso reduce la utilidad. Por lo tanto es más atractivo a que si yo lo financio todo con patrimonio porque ahí no puedo deducir nada de lo que yo le pago a los accionistas como gasto. Ah, ya. Por eso que lo vemos en el fondo neto de impuestos aquí. Profe, no caché cómo sacó los 74,6. Los 74,6. La suma entre 60 y 14. Ah, ya. O al revés. Si alguien le fue más... Wait, perdón. Lo que... Si le era más fácil ver el 7,4 46% de los mil... Entonces, mira, paquear iguales, pa que nadie se enoje tiene que darme 74,6 pesos. Que eso es lo que hubiese conseguido en otra parte con el mismo riesgo. Si eso es más que la inflación, más que los depósitos a plazo, todo lo que discutíamos al principio, bien. Pero paquear igual sin que nadie se enoje, 74,6. Si me dais más que eso, felicitación al gerente. Si me dais menos que eso, entonces un asco el proyecto. ¿Y por qué los 60 no nos multiplicó el 1 menos el 27%? Porque los dividendos no son deducibles de impuestos. Solo la deuda es deducible o el costo de la deuda es deducible de impuestos. Ay, a ver. O sea, pongámoslo con azul para que quede súper claro. Dividendos no son gastos. ¿Profe, deducibles de impuestos es como que se le restan los impuestos? Claro, como que existe el gasto. Intereses. ¿Qué está afecta el impuesto? Eso. Sí, son gastos. Eso es, que los intereses son considerados un gasto, los dividendos no son considerados un gasto. Por lo que ustedes me dijeron, pues los dividendos provienen de las utilidades. Entonces está por debajo de la utilidad neta. No son devengados si quieren verlo. Solo van a ir al estado de flujo efectivo. Entonces un flujo de gaja más no un gasto. No proviene del estado de resultado. ¿Entiendes? O sea, miren, este es el problema y aquí podemos aplicar la noticia de Sencosudo de LAN. LAN el año pasado ganó plata. ¿Debería pagar dividiendo este año o no? No. Por ley creo que está obligado, ¿no? Por ley está obligado. Entonces vamos a éticamente, ¿debería pagar dividiendo o no? No. ¿Por qué no? Porque tiene que pagar hasta ahora. No está persiguiendo caja. Eso. Primero no tiene caja. Entonces si tú no quieres reventar tu compañía, por eso que piensen que Chile, lo vamos a discutir mucho más cuando damos acción hacia el final. Pero Chile y Brasil son los únicos países en el mundo que obligan a las empresas a pagar dividiendo. El 30% en Chile mínimo de tu utilidad y el 25% en Brasil. En Estados Unidos Amazon y Google nunca han pagado un solo dividendo en su vida. Y a nadie le importa porque mientras pueda seguir reinvirtiendo dentro de los proyectos y tenga una rentabilidad brutal es bienvenido. entonces aquí tú obligas a una empresa que está al borde de la quiebra a pagar dividiendo. No hay cosa más ridícula. Dice, ¿con qué te pago? Si eso es una utilidad, es una opinión, yo no tengo caja para pagarte dividiendo. Y aparte, fíjense el problema ético. Los trabajadores ganan la mitad, pero los accionistas no se mueven ni un peso. Que es más violento en el caso de Sencosud todavía. Que puede verse el holding, etcétera. Bueno, pero al menos una de las empresas, París, dice a los trabajadores que ellos no les pueden pagar así que les va a pagar el fondo de cesantía. Listo, pero sus accionistas igual se llevan dividiendo. ¿Cómo? Si no tienen caja para pagar sueldos, ¿cómo sus accionistas están sacando? Eso es lo que en finanzas se llama squeeze out. Como que tú estás estrujando la empresa, pero no la estás estrujando para que le caiga todo. Solamente la estás estrujando para que le caiga los accionistas. Entonces, si quiebra la empresa, los accionistas igual van a quedar con caja en mano. Es algo que, al menos en el término de la exigibilidad financieramente, está mal. Y además tiene un problema ético gigantesco. ¿Pero, profe? Fernando. ¿Pero? ¿Me puede explicar o a todos, en verdad, de nuevo el tema de la evolución del servicio impuesto interno? O sea, por ejemplo, el 27% de dónde lo sacó... Esa es la tasa real, esa es la tasa de impuestos de este año. Ese dato no lo tienen en un... Para un enunciado común y corriente siempre lo damos en todo caso. Ya, pero por ejemplo el tema de la suma de las dos, de las 74,6, ¿de qué nos sirve a nosotros saber ese dato? Porque esa es la tasa de descuento. O sea, cuando tienen que evaluar un proyecto tiene que ser ya... ¿Cuánto es la tasa de descuento? El promedio ponderado entre lo que te cueste financiar el proyecto. Es un cálculo que hay que hacer. ¿De dónde salió ese 10%? Mucho más complicado. Finanzas. Pero quizás es más fácil. Ah, el banco me prestó esta plata, ya, y los accionistas quieren tanto. Ya, por el promedio entre esas dos cosas donde uno es reducible de impuestos y el otro no, debe ser la tasa de descuento. Y con eso calculo el VPN, el payback descontado, el índice de rentabilidad, el FAE, lo que quieran calcular. ¿Pero es que necesitan la prueba? Sí, voy. Felipe, tú me ibas a preguntar. Sí, profe, para el caso de Sencosud, como la van a pagar dividiendo los accionistas, ¿eso es más que nada por ley o porque Sencosud estratégicamente igual eligió eso porque quería? No quiero cerrarlo, quiero que ustedes tomen su propia decisión al respecto. Pero, en el caso de Lan, Lan sí ha hecho patente que dice ¿de dónde te voy a pagar? Yo no puedo pagar nomás. Entonces, Lan al menos en esa dirección dice si el año pasado ganamos, pero esa caja ya la quemamos ahora que estamos parados hace dos meses y no puedo pagar sueldo y ya le pedí a mis trabajadores que se baje, entonces sería indignante que si ellos se bajaron el sueldo a la mitad yo igual esté pagando y yendo porque se supondría que hay plata para pagar. Entonces, no es lo mismo que dice Sencosud. Sencosud no se planteó eso porque aparte la ley dice que el mínimo es 30%. Y Sencosud pagó el 80% de sus utilidades como dinero. Profe, ¿y cuál es la razón de que la ley dicte que sí o sí hay que pagar dinero? No dejes morir la menor idea. Nadie sabe. Yo había escuchado que era porque si no, en el fondo las empresas grandes, o sea, perdón, las empresas chicas nunca van a recibir dividiendo, o sea, perdón, los accionistas de empresas chicas nunca van a recibir dividiendo porque como son empresas chicas y están en crecimiento van a hacer lo posible para no pagarte. Pero es que ojo, eso solo funciona para las sociedades anónimas abiertas que no son empresas pequeñas. ¿Entiendes? Como que si eso no protege a las limitadas porque yo diría es anacrónico esto. Si esto cuando se diseñó hace 22, 23 años cuando fue el caso Chispa que es como el caso de las sociedades cascadas pero del año 98 yo diría capaz que sí en plena crisis asiática pero ¿por qué somos el único país del mundo con Brasil que es un desastre en esa lógica? ¿Por qué obligar a la empresa a pagar si además ni siquiera un límite real todas las empresas que son obligadas a eso pagan más que el 30% las que pagan el 30% son casi inexistentes entonces que tú me obligues a pagar 30% no me dicen ah porque yo quiero pagar el 50, el 80, el 100% entonces es un límite inútil pero te lleva a situaciones en las que por ejemplo la empresa es incapaz de y podrían estar de acuerdo prácticamente todos los accionistas en que no hay que pagar pero igual te obligo a pagar porque la ley le dice se entiende como que orilla a la empresa a ponerse en una situación mal frente a sus trabajadores mal en términos de liquidez porque va a quedar sin caja etcétera 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 ¿profe? ¿de dónde salieron esos 80 que puso al lado de los activos? esos 80 ah lo inventé puede ser el flujo de caja del proyecto ¿se entiende? esa es la idea esencial y es el último contenido nos puede aparecer el flujo de caja y evaluación de proyectos ¿cierto? ¿cómo? de nuevo en el control también nos puede aparecer como flujo de caja evaluación de proyectos ¿por qué no? ya perfecto si no ¿qué aparecería? ¿no? no sé como la primera una materia másterada para matemáticas financieras o sea uno es de matemáticas financieras y otro es de evaluación de proyectos pero que tengan que construir el flujo de caja del proyecto además ya perfecto gracias ¿todo claro? ¿puede poner? ¿puedo poner la pizarra? sí un segundo ya gracias ¿todo claro? ya vamos al break volvemos a las 10.20 y a la vuelta solamente vamos a hacer el caso para que todos tengan claro que hacer ya no hay más contenidos que entre en la prueba este era el detallito de Felipe ¿quién seguió el punto de urgen al final? del 27% ¿o hubo dos personas que respondimos al mismo tiempo? son todos aquí vamos a pedir gracias ¿profe una pregunta? una pregunta